Asistimos un año más, este año, al quinto certamen del jamón. Claro que sí, aquí muchos están, en lo que va a prestar a todo el mundo, pues ese plato de jamón bien cortado por cortadores profesionales, organizado todo por Poppy. En esta quinta edición vamos a tener también, como todo el año, los conciertos. Uno de ellos en Núria Fergón. Y como vemos en el cartel, le seguirá Hugo Salazar y otros muchos. Así que tenemos un fin de semana intenso para disfrutarlo y también disfrutar de la gastronomía y de los conciertos aquí al lado de la playa. En este enclave tan bonito de Estepona, una ciudad preciosa, a la cual nos gustaría que asistieran muchísimas personas como lo han hecho año tras año. Yo creo que es un retroactivo más y los turistas, los extranjeros, que les encanta también nuestro producto nacional. El producto de Extremadura, el cerdo ibérico, claro que sí. Bueno, porque estamos en la península ibérica. En fin, vamos a dar paso ahora a entrevistar a Poppy, que nos cuente las novedades de este año. Bueno, y a todos los que encarte, porque estamos esperando también el autobús, donde vendrán los famosos, que todo el mundo se podrá hacer fotos con ellos. Y luego pasaremos a la zona B. Así que este reportaje, que está todo encauzado en Estepona, os lo vamos a transmitir aquí desde la televisión. Estamos aquí con Poppy. Bueno, Poppy llega aquí ahora mismo organizando muchas cosas, Poppy, porque ya mismo vienen los famosos, viene el autobús, y no vamos a tener tiempo de nada, Poppy. Novedades de este año en este quinto certamen. Por la novedad casi todo igual, lo que cambia son los músicos. ¿Cuántos están ahí este año? 60 están. Y esperemos mejorarlos. Jamones de Extremadura, ibérico, de lo mejor, de lo mejor. Y tú lo sabes cómo está toda la cosa de todos los años. Y darte las gracias por venir todos los años a todos, ¿eh? De verdad te lo digo en serio, ¿eh? Qué genial. Muchas gracias. Muy buena por lo que haces. Venga, gracias. Bueno, nuestro humorista aquí, malagueño, con más salero, del mundo mundial. ¿Qué tal? ¿Un año más? Sí, sí, un año más aquí, un año más. Ya hemos venido algunos y, bueno, seguiré moviendo siempre. ¿Un año de la temporada? Muy bien, muy bien. Cansado, estamos ya en mitad de la temporada y ya la voz ya se va cascando también y todo eso, pero muy bien, muy bien. ¿El jamoncito aquí ibérico? Es lo bueno, el jamón, con la grasa que tiene, la garganta te viene estupendamente. La cervecita y jamón es un remedio mejor que la quinoa. ¿Cómo está viendo Marbella este año? Marbella, bien, bien. Imagínate toda la Costa del Sol, de una punta a la otra. Tenemos 140 kilómetros de litoral y es lo mejor que hay en el mundo. No puede ser de otra forma. Además, tenemos nosotros grandes localidades con grandes probabilidades de turismo y de todo. Y está muy bien. Con nada que la cuidemos, nos ponemos a la cabeza de todos. Pero hay que cuidarla. Muchas gracias. Venga, hasta ahora. Venga, te doy una foto. Venga. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un año más. El año pasado nos hicimos la foto, que yo creo que fue una de las más vistas, ¿no? Por la diferencia de todo año. Pues sí, otro año más. Y ya, hombre, tengo una amistad grande con Popi y la verdad es que siempre que monta esto. Además, tengo muchas ganas, que siempre lo señalamos en la fecha, salga lo que salga. Pero aquí a este punto hay que venir cuando Popi organiza esto. ¿Cómo va la temporada? Muy bien, muy bien. Hemos realizado muchos eventos, hemos realizado competiciones. Y ahora, el día 13 de septiembre, tengo un reto, que es arrastrar un avión en Tenerife Sur. Seríamos el primer español en realizarlo. Y estamos entrenando duro para intentar conseguirlo. ¿Cuántas horas entrenas al día? Pues aproximadamente de una hora y media a dos horas, todos los días. ¿Y así no? Que también la alimentación y todo. Por supuesto, ahora hay que subir un poquito de calorías, hay que comer más cantidad de proteína. De todo un poquito hay que comentarlo. Pero yo te veo en forma, así que ganes ese. El reto, el reto. Y si puedo, se lo dedicaré también a Popi, que es un gran amigo mío, y a la ciudad de Chepona. Bueno, el Ramón creo que también va a ayudar. Sí, sí, sí. El Ramón que ponen aquí es proteína pura, ¿eh? Eso no es malo comérselo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, la verdad es que estamos aquí muy a gusto esta noche, que corre un poquito de brisita. Y aquí viene a llegar a todas las celebrities y toda la gente. Fíjate que un año más, ¿no? Un año que tuvo mucho de estar por aquí. Yo soy mucho de estar por aquí porque son 22 años veraneando en Estepona. O sea que vamos, yo ahora estoy más a gusto que en brazos, cariño. Siempre lo digo. Aquí este es mi rincón del sur donde encuentro el norte. ¿No viva la temporada? Cuéntanos algo. Pues va muy bien, va muy bien. Hemos terminado una temporada más con la oportunidad de estar estos dos últimos años en Televisión Española, que es un regalo mágico, con muchos proyectos en mente, haciendo mucho ruido y sin parar. Ya sabes que somos imparables, somos guerreras y estamos ahí a tope en esta mágica profesión que, aunque da algún que otro quebradero de cabeza, nos hace disfrutar mucho. Bueno, que disfrute también esta velada y que me gusta mucho verte y entrevistarte así. Y a mí, mi rubita favorita. Luego echamos un brindis. Gracias, nos vemos una foto. Bueno, María José González, que es como el rey mida, que todo lo que toca lo vuelve oro. Qué éxito tiene todo tu desfile y todo lo que hace, María José. Muchas gracias, muchas gracias, Elena. Pues la clave yo pienso que es el trabajo, la constancia y el cuidar el más mínimo detalle. Yo creo que eso influye bastante. Bueno, ¿cómo ves esta quinta edición aquí de Los Amores de Popi? Pues yo la veo muy bonita el ambiente que hay aquí en Estepona. He entrado por la puerta, por la entrada del pueblo de Estepona y me ha encantado porque hacía tiempo, la verdad, que no venía. Y lo he visto precioso, con muchos jardines, súper bonito y el evento es muy bonito. Enhorabuena para Popi porque es un evento muy bonito. También hay muchos amigos tuyos aquí, como Manolo Sarrián, muchos modelos, porque claro, es tu trabajo también. Claro, es tu trabajo. Es un trabajo, un gran trabajo que hace Popi todos los años y bueno, yo le deseo muchísima suerte y estoy encantada porque voy a encontrarme con amigos que hace tiempo que no veo. ¿Quieres adelantarme, algo que estés preparando para un futuro próximo? Pues la pasarela a Lario, Málaga Fashion Week, para el día 14 y 15 de septiembre, la cual tienes que estar allí conmigo. El año pasado fue preciosa. Pues este año te va a encantar más, traemos grandes diseñadores a nivel internacional y la verdad que estamos muy ilusionados porque cada vez la pasarela está cogiendo mucha más repercusión, están viniendo muchos diseñadores internacionales y bueno, para ello es la pasarela más grande de Europa. Y enhorabuena por tu trabajo, María José, que te lo mereces, todos los éxitos que tienes. Muchas gracias, Elena, gracias. Pues nada, pues estamos aquí, vamos un ratillo, mañana estaremos en conciertos y espero que les guste a la gente de Estepona, a mi gente de Estepona como yo digo y nada, estoy en mi casa. Bueno, y la copla de jamón, ¿no? La copla de jamón y el vino que nos parte. Bueno, como ha ido la temporada y... Pues ha ido muy bien, la verdad que estoy comenzando otra vez porque fui mamá, ya tiene mi nene, gracias, tiene mi nene ya seis meses y muy contenta de estar aquí, empezar y nada, a ver a mi gente, a mi público, que es lo que a mí me da vitamina y me sube. Ya imparable, ¿no? Imparable ya, ya, Alejandra vuelve. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, por fin podemos hablar con María, bravo, que es que no la deja, no la deja. Bueno, después de tu exitosa gala, como siempre, lleno total y es que mueves, vamos, cielo y montaña, ¿no? Gracias, cielo, sí, ha sido un éxito, estoy muy contenta porque este año pues hemos podido celebrar que la casa ya está casi terminada y ha estado todo el mundo pues ayudándonos a que este sueño que tuvimos hace casi cuatro años y se haga una realidad. ¿Este año habéis superado las expectativas de años anteriores? Sí, ha sido un poquito menos que el año pasado, pero bueno, no pasa nada porque no hemos tenido tampoco que dividir mucho las donaciones, entonces se ha quedado en Marbella, que eso es... Para la casa, todo para la casa. Todo para la casa, sí. Le quité ya la rueda de prensa, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y ahora trabajan en ella? ¿Ahora? Ahora Londres, ahora Londres, sí. Ahora hacemos la gala en Londres en noviembre y después en Dubái y la casa, si Dios quiere, a principios de octubre la tenemos abierta y eso sí es una responsabilidad muy, muy grande. Bueno, una buena. Gracias, gracias a vosotros. Gracias, cariño. Y la responsable del ramo, Pilar, nos va a hablar también, nos va a decir unas palabras. Este año lo ha tocado a ella, así que buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se presenta esta edición? Bueno, pues lo estáis viendo con muchísima gente, con muchísima expectación. Ya es el quinto año, el quinto año que se celebra el certamen mundial del jamón y nosotros venimos tanto del ayuntamiento que lo está apoyando como la Diputación de Málaga, que también a través de Sabor a Málaga siempre apoya todos los eventos gastronómicos que se celebren en la provincia y más de este calado. Así que con Popi siempre va a tener un apoyo desde el ayuntamiento y desde la Diputación de Málaga porque lo hace con tanto cariño que siempre es un éxito. Así que estamos aquí. Artísticamente hablando, también mueve mucho el turismo porque hemos visto ahí sentados ya muchos extranjeros, ¿no? Y yo les digo, mira cómo mueve el turismo. Bueno, es que además es un producto tan español que los turistas que vienen, primero nosotros estamos acostumbrados y siempre lo vamos a valorar y los turistas que vienen a conocer nuestra gastronomía, pues esto para ellos, un plato a 5 euros, debe ser algo impensable. Así que pueden, pues se junta todo, tanto nuestra gastronomía como ese turismo que aprovecha nuestra gastronomía. Hugo Salazar aquí que va a abrir hoy este quinto certamen de jamones, Popi. Pues sí, muy bien, muy contento. Yo repito que yo hace dos años estuve aquí y me lo pasé muy bien. Y sí, hombre, haremos un bonito concierto. Intentaremos hacer disfrutar a la gente y también un poquito de pellizco y emoción también, ¿por qué no decirlo? Bueno, tienes todo tu club de fan aquí, gritándote ahí, diciéndote cosas. Yo me sigo poniendo muy colorado con esas cosas. Me sigo poniendo colorado como el primer día. Mira, mira, mira qué fan, mira qué fan. ¿Qué tema vas a abrir el certamen? Esos sorpresas, no te lo puedo decir, claro. Nos quedamos, nos quedamos. Nos vamos a sorprender, te sorprender. Claro que sí. Gracias. Bueno, familia. Chao. Hasta luego. Bueno, un año más, como han hablado, todo este autobús es famoso. Todos estamos aquí esperando desde la 8, pero al fin habéis llegado. Ya no llegas, ya no llegas. Hemos llegado, Lenita. Mira con quién estoy, con Adrián Martín, que hoy quiere comer jamón, que es a lo que venimos y a lo que vienen todos los invitados. Sí, es verdad. Bueno, fíjate que está llevando un verano muy intenso con muchos famosos, ¿no? Quizás hay más famosos este año. Mucho, mucho. Mira, Macoque, Javier Tudela, Anita Matamoro, Efraín, Parada, Adrián, yo que sé, mucha gente que viene a acompañar. Ahora nos vamos con todos. Mira, María, que está aquí, que son como familia ya. O sea, como tú has visto, mucha gente. Vámonos a comer jamón. ¿Quieres decir que nos has pasado imágenes de Starlight, un concierto que tuvo lugar que día? Pues mira, vamos a ver muchas cosas de Pablo López, Pablo Alborán, todos los artistas que están viniendo al Festival de las Estrellas. Pues muchísimas gracias por atendernos, gracias por las imágenes que nos pasan y vamos a disfrutar del jamón. Vamos a por el jamón. Gracias, sí. Fernando Soto, un año más, también se da cita en el Festival del Jamón aquí en la ciudad de Estepona. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Pues nada. Totalmente este año, bienvenido con mucha fuerza. Sí, este año muy bien, muy bien. Seguimos con la misma casa y apostamos por unos jamoncitos de Huelva, que tan buen resultado nos ha dado los otros años. Y bueno, pues nada, esto es maravilloso, mucha gente, muy buen ambiente y hay que disfrutar un poquito del festival. Son los mismos precios de siempre, el platito 5 euros, la gente se puede también llevar. Sí, todos los platos 5 euros, sí, también tenemos para llevar, en fin. Y bueno, pues nada, apostando un poco por la calidad y por disfrutar un poco de la zona y aprovechar para estar en la playa y trabajar, llevar las dos cosas a la vez. Sí, que sí hay que aprovechar todo. Muchas gracias. Para vosotros. Y entre todos los famosos, el fundador también de este festival de jamón, ¿no? Que lo has dicho. Es verdad. A la tarde me he quedado yo con... Es verdad. No, es que yo estaba también desde... Tú también estabas, Elena. Estaba aquí... Yo como el notario doy fe. Hace 5 años que empezó esto como una cosa sencilla, no se sabía lo que iba a durar, y ha ido creciendo, creciendo. Y se ha hecho un gran festival, ya no solo del jamón, sino de la gastronomía en general. Yo he comido un queso buenísimo y unas aceitunas espectaculares. Hay muchas cosas para comer. Y el pan de pueblo. Sí, la verdad que se ha hecho una cita obligada todos los años en Estepona. Tú sabes que a ti te pasa lo mismo. Nos gusta promocionar todo lo que pasa en la Costa del Sol. Trabajamos mucho la zona de Marbella, pero Estepona nos encanta. Y fue en Girola. Y Torremolinos, y Málaga Capital. En fin, que somos felices en toda esta zona. Bueno, aquí dice que te estás en tu salsa, porque estás aquí también un poquito de tu tierra también, que vive aquí. Y hay muchos famosos también, que vemos también de la serie de televisión, de la copla. Todos los años vienen muchos amigos de Popi, que unos repiten y otros son nuevos. Y la verdad que lo pasamos muy bien, aquí comiendo maravillosamente, al lado del mar. Y además yo tengo una cosa especial con Estepona. Yo, este año cuando recibí la noticia que querían que fuera padrino del Festival de Cine Fantástico de Estepona, que se celebra en septiembre, llegó una alegría muy grande. Porque hace unos años, os acordaréis que se hacía el Festival de Cine de Marbella, que lo presentábamos Concha Velasco y yo, en varias ediciones. Vino Lina Morgan, vinieron la familia Ozores, Florinda Chico, fueron unos festivales estupendos. Y también hice aquí el Festival de Cine dedicado a los niños de nuestro cine. Vino José Lito, Pablito Calvo, el de Marcelino Panivino, la hija de Rocío Durca, la hija de Marisol. Para mí fue un festival de grato recuerdo. Y ahora, unos años después, me han llamado para ser padrino de la edición de este año. Y el día 19 vendréis también vosotros, me imagino. Vamos a celebrar una velada preciosa, me va a nombrar padrino. Y hay un festival musical con una orquesta fantástica. Así que tenemos una cita el 19 en Estepona. Ahí te seguimos todo lo que hagas. Pues muy bien, es que donde esté la noticia está Elena. Hasta siempre, cielo. Hablamos con Juan Manuel Moreno y es que nos trae el pan natural de artesanía de toda la vida. El pan sano, el que no nos sienta mal, el que no nos estriñe ni nos pasa nada malo. Y aparte, de que hoy día ellos han adaptado también a todas las cosas nuevas. Y que además tenemos más noticias que daros que las vamos a dar ahora mismo, ¿no? Sí, pues cómo no, siempre hay que tener noticias e ir evolucionando y siempre por el bien de la salud de los consumidores de pan. Bueno, la verdad es que vuestro pan lleva, vamos a hacer un recorrido por la etapa desde que empezaste y hasta ahora. Pues bueno, llevamos 10 años de vida, aunque es del año 40, porque fundador es el abuelo de mi mujer. Somos la tercera generación y hemos evolucionado en 10 años. Os voy a explicar un poquito todo lo que hemos hecho. Hicimos el pan más caro del mundo, que luego hemos hecho tres más y tenemos los cuatro panes más caros del mundo. Ahora hemos considerado. Hemos hecho el pan más grande del mundo también en Vélez Málaga. Hemos sacado un pan que ha revolucionado mucho y creo que las grandes empresas lo van a desarrollar igual. Cambiando los aceites malos menos saludables como la palma, el aceite de corza. Lo hemos sustituido por aceite de aguacate, que ya se está consiguiendo. Y he decidido de quitar un aceite malo a un pan de molde, por meterle un aceite bueno, con más propiedad y que cuide la salud de las personas, que es lo más importante. Sí, y más sabor, más aroma, más de todo. Sí, sí. Es una noticia muy importante y es que llega a ir a Alemania, a Muniz, ¿no? Nos vamos a Muniz en septiembre, dentro de tres, cuatro semanas, un mes. Dentro de un mes estamos en Muniz. ¿Qué pan más grande que hay? Es lo más importante del mundo en panadería. Es la feria más importante de panadería que está en Muniz, que se celebra cada dos años. Y me han citado como representando a los panaderos de España para elaborar un pan con otros que irán de Francia, de Italia, de toda Europa. Y estaremos allí en Alemania dando todo por los panes españoles que también tienen que ponerse ahí a ser líderes en calidad, sobre todo, que es lo más importante, la salud, que puede aportar la alimentación. Yo hablo del pan. Hay muchas cosas, pero el pan. La verdad es que me ha dado una buena, porque es el festival más importante y es muy complicado entrar ahí. Así que realmente que vuestro producto os avala para entrar en todas estas ferias importantes. Vamos a hacer un repaso del pan, por ejemplo, que habéis traído a este festival de jamón, para no dejarnos atrás a Popi. Y recordad que estamos aquí en Estepona. ¿Cuánto tipo de pan y cuál es el pan que se lleva a todo el mundo? Fabricamos unos 160 variedades, que las repartimos por toda la provincia de Málaga y parte de Cádiz. Y aquí hoy hay como unas 40 o 50 clases, pero mañana vamos a tener la totalidad, porque es que hoy hemos tenido que fabricar mucho para lo que es el día de reparto de la calle. Hoteles, tiendas, que no hemos podido traer más variedad. Pero mañana que nos hacemos reparto, tendremos aquí toda la variedad de panes, para que puedan elegir el que mejor se adapte. Sí, y yo te dije que yo he probado vuestro pan y la verdad es incomparable con ninguno. Y si hablamos, por ejemplo, incluso del pan de hamburguesa, el pan de para todos, ¿no? Porque ya sabéis que los niños hoy día, pues a lo mejor les gusta el pan hoy día de las nuevas generaciones, pero el vuestro es que llega desde los niños hasta los más mayores. Exacto. Que migamos con café, con la vida, ¿no? Y las tostaditas, que está más bueno, del día después que del mismo día. Del mismo día, correcto, correcto. En las panes de hamburguesas hemos evolucionado mucho. El año pasado saqué una con antocianina de arroz negro, que al meterle ese ingrediente al pan, la antocianina es un antioxidante, es un anticancenígeno. Se lo hemos metido al pan y con un color precioso por dentro, un moradito, un color moradito. Y luego hemos sacado de quinoa chía, pan de hamburguesa de espelta, pan de hamburguesa de maíz, el blanco de brió. Tenemos una amplia gama de panes de hamburguesa. Pues enhorabuena y te espero en mi estudio de televisión. Ya me hablarás de Alemania cuando regrese, si quieres, o antes. Muy bien. Y me hablas cómo ha sido todo, que ya que nosotros no podemos ir allí, pero tú no lo vas a retransmitir, vas a ser también reportero por la Costa del Sol, ¿no? Muy bien, recogeré recursos y los utilizaremos en el plató para que vean lo que vamos a hacer por Alemania y lo que voy a dar, todo lo que voy a poder dar para representar bien nuestro país. Muchísimas gracias. Y yo ya voy a aprovechar para llevarme el pan. ¿Qué queréis tu mañana con la tostada o la aceitita y todo oliva aquí, virgen y también en Andalucía? Está divino. Salud, salud, comer sano. Sí, lo más importante, la salud. Muchas gracias. Un besito, enhorabuena por vuestra trayectoria profesional y los caminos que os espera todavía. Sí, hay que seguir luchando. Gracias. Y nuestro querido Paco Castro, que lo vemos en todos los sitios, en todas las ferias de gastronomía. Y es que es de los mejores, de los mejores cortadores de jamones premiados y requete premiados. Bueno, y como se suele decir, algo tendrá el agua cuando la bendice, ¿no? Es así, ¿no? Claro. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntame, porque has tenido un año que nosotros en algunos te hemos visto, en otros no, pero no has parado, ¿no? Sí, gracias a Dios van bien las cosas y los eventos que se hacen son, normalmente los que yo hago, son eventos relacionados con Córdoba, con el producto cordobés. Y bueno, que nos veamos en muchos sitios, eso es buena señal. Sí, bueno, la verdad es que lleváis vosotros, es un doble aliciente, porque además de representar este producto, ¿no?, que es el jamón, pues también de Montilla, ¿qué podemos esperar, no?, ese vino también. Sí, van cogidos de la mano, la zona nuestra del Valle de los Pedroches y los vinos de Montilla Moriles, siempre van cogidos de la mano y por donde van triunfan. La verdad que es una satisfacción poder llevar esos dos productos tan llamativos, digamos, y tan selectos como tiene la provincia de Córdoba. Además, fíjate que es que ponéis también un stand de los más bonitos, no sé si premiaran al stand, sería uno de los premiados para mi gusto, porque lo decoráis muy bonito y sois un gran equipo. Todos los que están aquí en el stand representando Montilla, Córdoba, nuestra Andalucía y para los extranjeros que están aquí en la Costa del Sol ahora, pasando el verano, pues yo creo que es muy buen enlace. Sí, bueno, la base fundamental de nuestra empresa es la imagen y el buen servicio hacia el cliente. Y miramos mucho la imagen a todos los sitios donde vamos. Aquí a Estepona, cada año que venimos, venimos con la imagen de Córdoba. El año pasado, como bien recordáis, traíamos un patio cordobés. Este año traemos otro trocito de Córdoba, que son las caballerizas reales de Córdoba. Y siempre, pues, con las mismas ganas y la misma fuerza, llevando nuestra tierra de Córdoba por todos sitios. Bueno, pues para finalizar esta entrevista, ¿qué mejor hacerlo con lo que es para ti el mejor corte del jamón? El sentimiento que el cortador le pueda dar a esa loncha. Cada uno le da un sentimiento, un cariño y al final esa loncha es lo que le transmite al cliente. Por eso te voy a dar una lonchita y yo quiero que tú me lo digas, que te llevas un trocito de Córdoba. Bueno, y así es un cortador de jamón córdoba, todo sentimiento, todo amor, y está representado en esta loncha. Muchas gracias, querido Paco, y voy a disfrutarla. Exquisito. ¡Gracias!